¿Sabías que nuestro planeta ha pasado por grandes extinciones en las que millones de especies desaparecieron para siempre? Estas son las llamadas 5 extinciones masivas de nuestro planeta. La extinción del Ordovísico Silúrico hace 443 millones de años. La extinción del Devónico Tardío hace 365 millones de años. La extinción del Pérmico Triásico hace 252 millones de años y que fue el más grande de todos estos eventos de extinción. Casi 96% de todas las especies perecieron en este periodo. La extinción del Triásico Curásico hace 200 millones de años. La extinción del Cretácico Paleógeno hace 66 millones de años. Probablemente la más conocida de todas fue la extinción de los dinosaurios causada por la caída de un meteorito. Además de estas 5 extinciones existe también la llamada extinción masiva del Holoceno que se refiere a la rápida pérdida de especies en los últimos 12.000 años y hasta el presente, en gran medida causada por los seres humanos.